Hola a todos, estamos muy felices de poder recibir a todas nuestras escuelas oficiales, nuestro complejo deportivo CDA. Estas pruebas se están desarrollando esta semana de las escuelas de la región metropolitana, la próxima semana de las escuelas de regiones. Es un beneficio muy valorado por nuestra escuela y dentro de los objetivos principales es poder acercar nuestras escuelas oficiales a nuestro club, por lo que se convierte en una experiencia única para nuestros jugadores de escuela y también para nuestros directores. Estamos muy felices de que pueden estar acá con nosotros y esperamos que aprovechen esta experiencia. Bueno, esta prueba está segmentada en cuatro fases. La primera fase es una etapa de visualización, donde el jugador lo vemos en sus condiciones innatas, donde se puede desenvolver de forma natural. Es una fase donde realizamos un ejercicio de activación. Luego de la acción viene un fútbol libre, donde los jugadores, como le decía, se desenvuelven de forma natural. La segunda fase es una etapa donde hay ejercicio específico, donde hay tareas de entrenamiento específicas, donde ya les vamos a exigir un poco más y el nivel de complejidad va a ser un poco más alto. La tercera etapa ya sería el filtro que realizamos junto al área de captación. Y luego de ese filtro de captación pasan a entrenar con los jugadores de cada categoría y ahí la decisión ya la tienen los entrenadores de la categoría de nuestro jugo formativo. Mi nombre es Óscar González, soy director de la Escuela Talento Azul de Puenteal. Una vez más que estamos en un proceso de prueba, después de esta pandemia ha sido muy importante para nosotros, para los niños que nos acompañan el día de hoy y durante toda esta jornada de pruebas para la escuela oficial. Así que agradecer al Club, una vez más, por la experiencia y por la preocupación que tienen a nosotros como escuela oficial. Hola, mi nombre es Giselle Lorca y soy directora de la Escuela Universidad de Chile Melipilla. Estamos muy contentos con esta actividad y agradecemos al Club Universidad de Chile porque los niños se sienten cómodos y felices. ¡Giselle Lorca y soy directora de la Escuela Universidad de Chile!